Todos los hombres salieron del mismito molde. Porque a todos les interesa lo mismo. El cuerpo de una mujer hermosa. Yo soy la tía de la dueña de todo esto. ¿Y tú? ¿Qué vienes a buscar aquí? Las obras ya se las di a los perros. Yo soy la única persona en esta ciudad que sabe que Altagracia es la madre de tu hija. La Doña estrena martes 29, 9pm 800 por Telemundo. ¡Gracias!